¿Ya han recibido ustedes los productos? Sí, sí, hemos recibido... Anteayer ha ido la Presidenta y ha traído. ¿Después de cuántos meses? De seis meses, porque en diciembre no cortaron. Diciembre ya lo hemos tenido. ¿Y ahora los productos han llegado completos? No sabría decirle, pero creo que sí. Ha venido tres sacos de arroz, una caja de aceite, melestra... La cantidad de melestra no sé exactamente. ¿Y eso compensa los seis meses de...? No, ¿qué nos va a compensar? ¿Y los meses que faltó cómo hicieron ustedes para la puerta? Nosotros hemos estado comprando con nuestro dinero. Nosotros tenemos que comprar porque no podemos... Tenemos bastantes personas que con... ¿Mensual qué cantidad reciben ustedes, por ejemplo, de arroz? Tres sacos. ¿Mensual? Sí, nos hemos estado... ¿Y ahora le han dado tres sacos por los seis meses? Pues es de seis meses. ¿Y qué le han dicho? ¿Cuándo le van a reintegrar más adelante? Según sé, la Presidenta ha dicho que a partir del 16 para adelante nos van a dar nuevamente. ¿Y qué productos ha llegado? Ha llegado a arroz, menestra, aceite, como se llama conservas. ¿En qué cantidad le han llegado? Bueno, como siempre, pues tres sacos de arroz, más lo que... ...de lo que nos falta, eso, y dos cajones, dos, ¿cómo se llama?, de conservas. ¿Pero esa remesa es de un mes? De este mes. ¿De este mes de julio? Sí, de este mes. ¿Y de los meses anteriores, qué le han dicho? No nos han dicho nada. No creo que nos los van a reponer. ¿Así le han dicho que no lo van a reponer? No, 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 no nos han dicho, pero yo pienso que si no nos han dicho nada. Pero ustedes esperan de repente que le repongan, ¿no?, porque es de necesidad para ustedes. Para nosotros sería un beneficio más, ¿no?, que nos los reponga, pero va a ser difícil. Claro, porque ustedes han estado trabajando con su propio peculio durante los seis meses anteriores. Durante los seis meses anteriores hemos trabajado con autogestionarios, más antes hemos trabajado autogestionarios. Y claro, para nosotros no es, no ha sido ningún inconveniente trabajar sin, seguir trabajando sin víveres, de lo que nos da, bueno. Hemos estado trabajando igual y no hemos faltado de cocinar. Claro, porque peligraba de repente que cerraran ustedes el comedor ante esta falta de los productos. Claro, sí, pues hubiéramos cerrado, pero no, menos mal, no hemos cerrado. Lo único que se han, ¿cómo se llama?, un poco se han incomodado son los casos sociales que no se les ha dado, no se les ha podido dar. ¿A cuántos casos sociales atienden ustedes diariamente? Bueno, acá diariamente vienen como cinco. Sí, pero ahora no, ninguno se están viniendo. ¿Y qué han hecho ellos? ¿A dónde se han ido ahora? Ah, no, sí, yo les dije muy claro que no hay víveres de donde se les va a dar. Ah, no se les ha dado. Ojalá que los nos reintegren y que salga todo. Y más que todo, yo quisiera una ayuda para nuestro techo. El comedor está, ¿cómo se llama?, estamos haciendo actividades, pero como hay veces no tenemos posibilidades así de pagar, ¿no? Siempre se ha confiado y no nos pagan, y en ese plan estamos. Quisiéramos, pues, tener el, arreglar el techo. Y eso, pues, yo quisiera que, por favor, no sé, si la alcaldesa o alguna autoridad de, ¿cómo se llama?, del municipio, ¿no?, los regidores, se pongan, pues, la mano al pecho y nos ayude. Porque nunca hemos recibido ayuda de ellos, nunca del consejo.